¡Miren eso! ¿Qué es eso? ¡No! Voy para el estudio ya. ¡Ven, espérate! ¡Ven, entremos, Cris! ¡Vamos! 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 ¡No entiendo! ¿Cómo así? ¡Vente, Cris! ¡Vente, Cris! ¡Vente, está con el uniforme de Colombia y el pueblo! ¡Vente, Cris! ¡Camillo! ¡Te lo tenías bien guardado, Camilo! ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¡Votro! ¡Votrico! ¡Votro! ¿Qué haces aquí? ¡No me digas! ¡No! ¡No me digas porque ya me lo tengo fechando! ¡No puede ser otra razón! ¡Tiene brazalete! ¡No lo puedo creer! ¡Votro! ¡Madre santa! ¡El potro está en los estudios de Guerreros! ¡Ventido con uniforme de la Selección Colombia! ¡Y con brazalete de Capitán Camí! ¡Esta sí fue una sorpresa! ¡Bueno, yo no sé ustedes! ¡Pero yo vengo a decirles que yo ya estoy listo! ¡Ya estoy listo para lo que se viene! ¿Confirmado, Camí? ¡Súper confirmado! ¡Votro! ¡Capitán de la Selección Colombia! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Qué alegría! ¡Me gusta! ¡Y mucho! ¡Qué alegría! Estoy seguro que lo están recibiendo muy bien en casa por su experiencia, porque ha sido capitán, porque se ha ganado todo, porque lo merece. Raro, porque no estaba en competencia, ¿no? Esto nos ha sorprendido. ¡Claro! ¡Nos tenían muy despistados, porque es que Potro cuánto lleva por fuera! Yo vengo a decirles que a partir de este momento las cosas se ponen serias y tengo ya los seleccionados para la Selección. ¿En estos sobres? ¡Entrégamelos ya! ¡Entrégamelos ya! ¡Me los entregas todos! ¿En serio? ¡No se puede! ¿Los puedo coger todos? ¡No se puede! Miren, no los voy a dar, pero les puedo decir que va a ser una selección muy buena, muy dura, muy fuerte. Sí, pero me van a entregar dos sobres. ¿Cuánto hay? Ahí tienen los nombres. Espérate, Cris, una pregunta, una pregunta. ¡Potro! ¿Allí tienen los nombres de todos? ¡Po lo menos uno! Pues déjanos abrir al menos un sobre. Espérate, espérate. No, no, espérate. ¡Ojo! ¿Todos los sobres que tienes aquí tienen los nombres de la Selección Colombia? Correcto. ¡Po lo menos uno! Pero Potro, déjame abrir uno. ¡Po lo menos uno! A ver, dámelo. Y ojo, porque cada sobre tiene una pareja. ¡Potro! ¡Ah, Camilo sabe! Oye, oye, que cada sobre tiene una pareja, Cris. ¡Dámelo, Potro! Ven y lo abrimos. Ven a ver, Potro. Ese no, este no. Ese no es, ese no es. Él está buscando a ver cuál es el que quiere él descubrir. Es así, sí. Es el capitán y pues él dirá. Bueno, pues ya convencimos a Potro y ya buscó bien cuáles eran los sobres que nos quería. Sí, Cris, hay algo, algo que estoy nervioso, perdón, que tenemos que precisar. Son cinco hombres y cuatro mujeres. ¿No? Ese es el señor. O sea que ya hay cuatro hombres y cuatro mujeres. Tú eres el quinto hombre. Correcto. El quinto elemento, como se llamaba la película. Bien, bien, bien. Bueno, Potro. Camina, por favor, y entré, déjame aunque sea unido. Pero, 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 José, Cris, que sean ustedes los que lo digan, por favor. Hágale, uno y uno. Por favor. Uno y uno. ¿Y ahí hay qué? ¿Una pareja? Y este para ti. Un hombre y una mujer tiene cada uno. ¿Así? Dale. Bueno, empieza el otro. Mujeres primero, dale, dale, Cris, a ver. Chicos. José, pero antes tengo que decirles que los seleccionados tienen que ir con toda. La cosa ya sería, esto acá es un recreo para lo que se va a vivir en Puerto Rico. Tenemos que dejar alma, vida y corazón. Pero, Potro, estos seleccionados han sido analizados por producción, o sea. Correcto. Y también, José, me imagino yo que Puerto Rico tuvo que ver también, ¿no? Claro, seguramente. Muchas variables hay, rendimiento, visas, ¿no? También. La vez pasada me quedaron varios. Sí. Espero que se hayan puesto las pilas, porque, ajá, todo hace parte de todo y yo quiero saber ya. Ya, ya, ya voy a empezar. Ya, dale, Cris, dale, dale. Empecemos con uno. Voy a sacar uno yo. Uno, uno, lo que sale. Atención. Lo que sea que sale. A ver, que soy yo, la razón. A ver. Primero las damas, así que. Me gusta, me gusta. ¿Quién? ¡Terry! ¡Terry! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Creo que Colombia celebra en este momento. Voy yo, voy yo, a ver qué sale. Uy, atentos. A ver, José. ¿Quién? Madre mía, me gusta. ¿Quién? Me gusta mucho. Ahí. ¡Dayan! ¡Ya! ¡Para Puerto Rico! ¡Dayan! ¡Para Puerto Rico! ¡Montro! ¡Terry! ¡Dayan! ¡Hasta el momento! Primero seleccionados y creo que la gente está muy contenta. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Uy, uy, uy! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡También me gustó mucho! ¡Claro que sí! ¡Tati! ¡Tatiana! ¡Tati! ¡Ah, bueno, bien! Yo creo que muchos de ellos se lo esperaban por todo, por el rendimiento, ¿no? Pero imagino una selección sin Tati, sin Dayan. ¡No volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Y aquí me queda el próximo. ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién es? Dilo ya. Ahí. Ahí. Dilo, rápido. Bien. Muy bien. Merecidísimo, me parece a mí en lo personal. Señoras y señores, se va a Puerto Rico y hace parte de la Selección Colombia por primera vez. ¡Ian! ¡Tarabén! ¡La furia! ¡La furia! ¡La furia! ¡Va a Puerto Rico! ¡Ay! Se ha ganado su cupo, se ha ganado su puesto, lo ha sudado y creo que bien, me parece muy bien esto. ¡Bien! Está buena la Selección.